día número 2 para ustedes pero para nosotros el número 3 3 pero para ustedes es 2 porque no nos vieron el primer día y ahí estamos calentando motores sabe que yo ya me siento que estoy bien figurita con dos días de ejercicio más este ya me siento figura 12 12 12 12 no estoy viendo porque lo estoy grabando y para que lo vean que estamos cumpliendo estamos viendo gentes esto ya calentó sí muy bien ahí está miren se está escondiendo me veo gordis porque tiene un montón de suéteres porque está bien frío yo voy a hacer estiramiento me tengo un huesito a ver bajes el zipper para enseñar a andar como tres suéteres puestos ya está frío porque pues ustedes saben ahorita está frío pero luego cuando ya calentamos se siente caliente si me dio un calentón jajaja suele pasar suele pasar suele pasar me tronaron los huesitos si claro están calentando estamos tronadores digamos y la dieta como va? ahí vamos haciendo el intento y estoy muy contenta porque muchas mujeres se están uniendo dicen que se unen al reto pero queremos ver ahí pongan en sus comentarios como van y aquí les estamos dando la motivación va? claro aquí les estamos poniendo el ejemplo que vamos con todo y ojalá y sigamos así dentro de unos dos meses porque el cambio no sale de la noche a la mañana no dentro de unos el cambio se viene viendo quizás a los cuatro meses va? si algo así pero los primeros días uy me cansé de estar hablando los primeros días se nos va a ver rápido si va? claro un dos vamos a llegar aquí entonces este pedazo de video ajá y vamos a seguir que? haciendo ejercicio? si ya calentamos ya vamos a empezar a subirlos a las máquinas o pesas? que vamos a hacer hoy? vamos a hacer pesas poquitas pesas muy bien ajá así que pues ahí te da la motivación gente hacer ejercicio ok al rato les hacemos uno en vivo aquí va? vale chao chao bueno bueno por aquí vamos aquí la señorita se acalorizó porque miren se había tirado el primer suéter dejó su otro suéter ahí y aquí vamos todavía ya casi cumplo mi primera meta igual es la primera meta 30 minutos en esta máquina 30 minutos ya vaya me faltan 54 segundos wow ahí va con todo y adivinen ya vamos a ver cuántas calorías quemé si eh tiene resistencia mirenla jajaja jajaja tiene resistencia mirenla jajaja 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 ya me motivé gente si jajaja tercer día y creo que tengo más resistencia si jajaja si saben que a los 5 minutos en esta máquina venga ve la segunda a los 5 minutos en esta máquina ajajaja yo dije mira que no mira? no por la luz no se ve ahora? si 4 3 2 1 tiempo tiempo ok voy a parar ok listo y mis calorías ahí están 428 calorías 410 calorías uff eso no sé qué ciencia wow es el punto y la distancia que corre 30 minutos ahi están 428 calorías quemé wow lo que les quiero decir a los 5 minutos que yo me subí en esta máquina ajajaja me di una pálida ajajaja y yo dije no porque esta máquina en los 30 minutos está así ajajaja comienza despacio si poco a poco va cambiando de nivel ajajaja se pone bien dura y me di una pálida ajajaja yo dije no voy a tirar la toalla en eso que cerré mis ojos porque últimamente cierro los ojos para concentrarme y motivarme ajajajaja pensé en mi meta que es lo que yo quiero y dije no voy a tirar la toalla tan fácil no porque ya tengo un compromiso espere que estoy échale échale ya tengo un compromiso con ustedes ajajaja y saben que por eso hice los videos y todo sí para comprometerme y así tener esa responsabilidad y estar obligada exacto porque si yo tiro la toalla ustedes me comen viva ajajaja que me van a decidir la motivación y que esas libras de demás donde está eso tiene que hacer ejercicio y así va ajajaja entonces pues por eso yo dije voy a hacer estos videos de ejercicio para que pues cada vez que ustedes me estén criticando y me digan cómo vas con el proceso yo ponerme las pilas y mostrar que sí puedo sí por eso me comprometí así que así que ya saben critiquenla para que se motive más exacto exacto ajajaja así que ahora con una pálida miren mi jequeja ajajaja ahora sí me dio calor bueno pues hemos dado fin al día 3 sí hasta aquí voy a hacer unas pesas así sí bueno aunque no creo porque viera que rico siento las piernas ajajaja pero voy a tratar de hacer un poquito más de ejercicio sí y no sé si me pueden ver pero bueno ya no alcanzé tengo sudadito el lomo y un poquito de sí ya se me llegó ajajaja así que culminamos el día 3 vamos a seguir aquí sí y si se puede si se puede mañana vamos por más 4, 5, 6 hasta aquí tal vez no les muestre todos los días de entrenamiento pero para que vean que estamos cumpliendo claro ok nos despedimos chau porque se vean que nada les cuesta los quiero y suscríbanse y motívense a hacer ejercicios como nosotros sí miren ahí está jajaja jajaja